Hola, espero que estés muy bien, pues aquí con nuestro siguiente consejo, ya el próximo mes nos vamos a Medjugorje y si quieres apuntarte, pues adelante, me dices y te apuntamos. Bueno, a lo que nos toca el día de hoy, tenemos el tema, la venganza, el odio. Cuando estás pasando por una situación tan, tan difícil, que te duele tanto, que dices, híjole, traigo una espada clavada en el corazón de lo que me hicieron, de lo que me pasó. Esas situaciones que no ves la solución, que nada más te está chum, 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 y no puedes hacer nada, porque ya está, o sea, ya pasó, ¿sí? No sé, que te dejaron por otra, que un negocio injustamente se lo llevó otro y era tuyo, o que se murió alguien en algún accidente o simplemente se murió. Cosas que no puedes controlar, ¿sí? Que te robaron y tú dices, esto es muy injusto y no puedes hacer nada. Pero tienes este pensamiento, ya sabes, de venganza, de odio, de ira y estás enojada por dentro, pero no puedes hacer nada. Entonces, pues aquí te va un consejo para esas personas que están así, ¿no? Un poco impotentes, ¿sí? Que tienes, es una impotencia total, ¿no? Ya, ahora sí que ya te fregaron, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esas personas que ya, ya, ya se las fregaron, ya, ni modo? Pero entonces, para que tu mente descanse, lo que tienes que hacer es entregárselo a Dios. Tú entrégale esta situación a Dios. Punto. Se lo entregas a Dios y Dios te hará justicia. Punto. Dios mío, esta situación yo te la entrego. Hazme justicia. Puedes hincarte, puedes llamar a tus ángeles, no sé, San Miguel Arcángel, Inca, le dices, Dios mío, en frente de una imagen, en la iglesia. Dios mío, te hago entrega de esta situación, pido ayuda a San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, Virgen Santa, por favor, ayúdame, tu santo favorito, Padre Pío, San Agustín. Quien tú quieras, San Juan Pablo II, quien tú quieras, le vas a entregar esta situación. Entrégalo, entrégalo. Es muy importante entregarlo porque, pues, ahora sí que tenemos al Rey de Reyes, como para qué sufrimos, es difícil, es difícil. Entiendo que es muy difícil, por eso, por eso yo te voy a decir cómo hacerlo, ¿sí? Aquí te van unos consejitos prácticos de cómo hacer para que no te atormente y poder entregarlo. No está fácil, no está fácil. Es difícil, es difícil, ¿sí? Es difícil, pues, es difícil. Es difícil así entregarlo nada más así. Ahora, mira, nosotros, nosotros los católicos, tenemos la devoción a las llagas de Jesús. Entonces, tú agárrate de las llagas de Jesús, ¿sí? Tú agárrate. Es una devoción muy antigua a nosotros. Es una adoración a las llagas de Jesús. Jesús es muy antiguo y hay que aprovecharla porque luego ni la utilizamos, ¿sí? Es importante, bueno, cada una de las llagas significa algo, ¿sí? Por ejemplo, la llaga del costado, la llaga del hombro, la llaga del hombro cuando cargó la cruz. Entonces, Jesús se la revela a María Marta Chambón, le revela que esa es la que más le dolió porque es cuando cargaba la cruz. Entonces, tú ahí dile a Jesús, ayúdame a cargar, ¿sí? Yo me uno a tu llaga que tanto te dolió, me uno a esa llaga y te doy esta situación que tanto me pesa. No lo soporto, ayúdame a cargarla y Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Es importante que sepas, ¿no? Jesús ya nos redimió con la cruz, ¿sí? Por eso agárrate de la cruz, hermano. Eso es muy importante. La sangre de Jesús y sus llagas son una verdadera pesadilla para el chanclas, ¿no? Para el pasatanás. Es muy importante que lo sepas, ¿sí? Entonces, todo ese odio, venganza, ¿sí? Eso es un trabajo de satanás que está haciendo en ti, ¿sí? No, eso no es de Dios. Nosotros tenemos que agarrar el camino de Dios. Entonces, por eso tienes que ponerte muy abusado y decir, ok, todo el día estoy pensando en esto, este asunto, asunto, asunto. Y no paro, entonces, ¿quién te está dominando? Ahí te está dominando satanás. Entonces, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado de que no te domines satanás, ¿sí? Porque si no descansas y es un martirio de la situación que pasó, ahí está satanás. No se lo estás entregando a Dios. Ahora, Jesús ya nos redimió, ya compró con su preciosísima sangre, ¿sí? Ya, ya, nos compró. Jesucristo vino a redimirnos de nuestros pecados que tanto nos separan de Dios, ¿sí? El pecado te separa de Dios. Imagínate estar pensando en venganza, en que te traicionaron. No, no es por ahí, no es por ahí, ¿sí? Jesús vino a salvarnos de la muerte y abrir las puertas del cielo. Es un sacrificio por nosotros, por puro amor, puro amor a nosotros. Entonces, aprovechalo, tú agárrate de la cruz, ¿sí? No, 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 nada de venganzas y de odios. No, 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 no vas a parar, ¿sí? Satanás no para, ¿eh? No para. Tú tienes que agarrar tu camino con Dios. Nosotros ya fuimos redimidos. Significa que ya estamos liberados del castigo, de la cautividad, del pecado. Entonces, pues nosotros ya tenemos la solución. Simplemente tienes que agarrar esa solución, ¿no? Dice bien la Biblia, Juan 3, 16. Tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Qué tal? Está en la Biblia, ¿sí? Entonces, ya estamos liberados. Entonces, que no te acorrale el chanclas y te diste con esos odios, que luego ni siquiera lo haces, ¿me entiendes? Entonces, ni siquiera haces nada. Nada más estás pensando que te vas a vengar, que lo odias, que tienes mucha ira y que explotas de repente. Nada más estás pensando, pero tú no lo harías, ¿sí? Entonces, peor, porque es el veneno que tú te tomas para que el otro se muera. No, qué horror. No, 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 no. Viva la paz. Viva Cristo. Entonces, vamos a enfocarnos, ¿ok? Casi siempre estamos enfocados en la llaga del costado, donde brota sangre y agua, ¿sí? Ahí es nuestra purificación. Aquí es donde brota la gracia de la misericordia. Entonces, tú enfócate en la llaga del costado y dile a Dios, Dios mío. Te metes ahí, metes tu situación y dices, ten misericordia de mí, hazme justicia, te entrego esta situación. Aunque no se le entregues ahorita realmente, porque pues te cuesta trabajo, tú dile, te le entrego. Sí, es como un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio poco a poco, ¿no? Te lo entrego, te lo entrego. Trata de entregárselo. Una vez que lo entregas, ya no lo vas a platicar con nadie, ¿eh? No, 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 no. Porque si tú lo entregas, ya no puedes hablarlo con nadie, ¿sí? Porque a mucha gente, todas estas situaciones dramáticas, le sirve también para estar platicando con la vecina, con tu hijo, con tu hermana, con tu papá, con tu esposo. De lo pobre de ti, de lo mártir que soy. Ay, te fijas qué mala trata la vida. Y están llori, llori a todo mundo. Si tú lo entregas, ya no lo vas a poder platicar, ¿eh? No, 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 no. Aquí ya lo entregas y que de repente tu comadita, ay comadita, ¿cómo esta situación? Está en manos de Dios. Ya se lo entregué a Dios. Dios sabrá qué va a hacer con esta situación. Y dejas secas, seca la gente. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ahora, punto. O sea, estás con Dios. Entonces ya, oye, Mac, ¿y esta situación? Está en las manos de Dios. Yo ya se lo entregué. Dios me va a hacer justicia. ¿Sí? Pero ya no lo platiques, ¿sí? Bueno, puedes decir tantito, pero así con detalles y mira lo mártir que soy, ¿no? Y al final dice, yo ya se lo entregué a Dios. Dios, prefiero no platicar de esto. Dios me va a hacer justicia. Y Dios te va a hacer justicia. ¿Ok? Dios te va a hacer justicia. ¿Sí? Este... Pero se lo entregas a Dios, ¿va? Entonces, aquí, la llaga del costado es donde nos da la gracia y la misericordia, ya dijimos, ¿verdad? Cada una de las llagas tiene una fuerza específica. Por ejemplo, las llagas de los pies, ¿sí? Son las llagas del camino que nos conducen a Dios, ¿sí? Ahí va a corregir tu camino. Entonces, también te puedes enfocar en las llagas de los pies para que te corrijan del camino que estás que... Ah, que la venganza, que odio y que ira. No, 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 no. Te enfocas y dices, es Jesús que camina en mí y yo vivo en la divina voluntad. ¿Ok? Y Jesús te va a llevar por el camino de Dios, ¿sí? No por el camino del chanclas. No, 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 no. Las llagas de los pies son direccionales. Entonces, tú agárrate también para el camino que vas a seguir por las llagas de los pies. Para que te dé la dirección. Ahora, las llagas de las manos son muy importantes, porque aquí, con las llagas de las manos, te va a sanar tu incapacidad de entregarte. Te va a ayudar a abandonarte en Dios. Si poco a poco te enfocas en Dios mío y yo estoy en la cruz contigo y me abandono a ti y en las llagas de las manos pones toda tu situación, todo, todas las personas, toda esa situación, ahí en las llagas de las manos. Para que Dios te ayude a entregarte totalmente. Tú entrégalo, entrégalo, pero para eso son esas llagas, ¿sí? De las manos, para poderte entregar, para abandonarte en el Señor. Que Dios te haga justicia, no el mundo, ¿sí? El mundo, la carne, no es de Dios precisamente, es de Satanás. Jesús se entrega en esa posición de sus manos, está abrazando a toda la humanidad entera. Aquí nos enseña a darnos, a entregarnos. Él se entrega al Padre. Es un abandono completo a Dios. Es una entrega total, que es lo que tú tienes que hacer. Entonces, entregarte a Dios, entregarte totalmente, ¿sí? Para que Dios, pues, te ayude con esta situación. Nada más Dios, nada más Dios. Así, y relájate y dices, Jesús. Así de fácil. Es una meditación súper poderosa. Jesús, Jesús, ¿sí? Medita, tranquila, está en oración. Es muy importante, ¿ok? Entonces, tenemos el agua, la sangre y el espíritu. Con el agua nos bautiza, nos exorciza, nos libera, ¿ok? Con la sangre, Él ya pagó el precio de nuestra libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Ya somos libres, ¿ok? Y con el Espíritu Santo, nos va a guiar por el camino de Dios. Entonces, pues, está fácil. Está fácil. ¿Sí? O sea, se ve muy difícil porque es una situación muy difícil. Pero entrégate. Haz esta, ve varias de este video para que Dios te ayude a poderle entregar todo ese dolor. Ese dolor, Jesús ya pagó por nosotros, ¿ok? Y bueno, pues, espero, espero que lo hagas. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, nos vemos en la próxima cápsula. Y les sigo recordando, quien quiera venir a Medjugorje, pues, que se apunte. ¿Sí? Y nos vamos, 14 días. Es un retiro espiritual maravilloso. ¿Ok? Bueno, Dios te bendiga.